En aguas del sur de Japón, un guardia costero de la prefectura de Nagasaki grabó el momento exacto en que cerca de 500 delfines huyen a toda velocidad de varias orcas que quieren devorarlos. Las imágenes muestran como tres ballenas asesinas persiguen a los delfines quienes prácticamente realizan una carrera de vida o muerte. Las orcas son enormes animales que viven y cazan en grupo en cualquier lugar de aguas del Ártico o hasta las aguas tropicales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que en el mundo hay 5.000 orcas que se alimentan principalmente de pingüinos, focas o delfines, aunque difícilmente es posible captar estas imágenes. Para TBCN, Alberto Cano.